Vamos con Juan Cuchillo, con Santa Catarina, y muy pronto en la derecha, se juntan Santa Catarina y San Juan, los dos más grandes, que ya vienen recogiendo el agua, de la silla, de ramos, de pilar, de otros, doctor, ahí está acá, muchos ríos. Todos se juntan en la derecha, y luego ya, este es el San Juan, que también por ahí viene el agua de la boca, cuando lleven la compuesta, por este río, va a llegar hasta el Cuchillo, llegaron a estar dos mil millones de litros, dos mil metros cúbicos por segundo en fin de semana, fue una lluvia, por ejemplo, en Santiago, cayeron 600 milímetros, por eso las pesas, tuvieron un tan llenado de respiro, y luego, Cuchillo, a 180 milímetros, y sigue llegando el agua, por el río.